Antes de comenzar solo quiero avisarles que para poder apoyar al canal les dejo en la descripción varios links por si alguno de ustedes está interesado en adquirir alguna figura de Dragon Ball, Naruto o algún otro anime que les guste, incluso hay merchandising bueno e inclusive manga, todo está en Amazon, incluso si piensan comprar cualquier otro artículo que no tenga nada que ver con Dragon Ball pueden hacerlo entrando con uno de mis links, aún así me cuenta y me vale como apoyo, con esto me ayudan bastante para que pueda subir más y más contenido al canal y mucho más seguido, y para todos aquellos que no puedan apoyar monetariamente créanme que los entiendo, me ayudan muchísimo comentando y dejando sus likes y obviamente pasándole los videos a sus amigos, con que cada uno de ustedes invite a dos es más que suficiente, por favor levanten sus manos y bríndenme su energía. Hola que tal chicos, el día de hoy estamos aquí nuevamente con un tema muy curioso, un formato de video bastante simple, bastante sin guión, todo bastante convencional, la verdad es que el tema de este video es bastante curioso y quiero aclarar antes de comenzar que todo comenzó por una duda de mi gran amigo Fernando, un saludo, que me preguntó algo muy curioso, algo una duda que teníamos los dos, pero bueno igual más que nada la tenía él, me preguntó que cómo creía yo o cuál era mi versión de los hechos y como pueden ver en el título del video, cómo es que Vegeta conocía los efectos de la Hekidama, cómo sabía que la Hekidama iba a ayudar para derrotar a Buu, pues en la saga de Majin Buu. Y bueno, así que todo comenzó, decidí darle mis argumentos, mis... yo por qué pienso que las cosas fueron como fueron y la verdad es que se hizo un audio tan largo, porque estábamos hablando por, ya saben, por Whatsapp y todo eso, y me pareció tan bueno lo que dije ahí, que quise compartirlo en un video, así que por eso estoy aquí, aclaro también que estos videos, si tienen suficiente apoyo, puedo traerlos más al canal, ya saben, hacer cosas más informales, hablar, dejarme sus dudas y todo eso, y por qué no, planeo hacer que este video sea, pues, mejor editado, ya más oficial del canal, en un futuro, un poco más después, porque digamos que vamos cronológicamente por la saga de los androides, pero es una... es un tema bastante curioso, decir verdad. Pero bueno, sin más preámbulo, ¡comencemos! ¡Viva! ¡Viva! Al máximo, con una buena técnica, me imagino que con un Super Kamehameha podría llegar a derrotarlo, pero pues ya vieron que, pues, no funcionó la idea, se acabó la energía de Goku, y curiosamente, se tomó algo muy curioso, puesto si vemos en retrospectiva las sagas anteriores, pues Freezer fue derrotado por el Super Saiyan, Cell fue derrotado por el Super Saiyan que superaba los niveles normales del Super Saiyan, es decir, el más fuerte, el Super Saiyan Fase 2, pues muchos pensarían que, bueno, Bajin Buu va a ser derrotado por el Super Saiyan Fase 3, y no fue así. Se decidió tomar la... la idea de que todo mundo utilizara sus energías para dárselas a Goku en el uso de la Hekidama, y curiosamente aquí es donde empieza todo esto, y es que Vegeta le propuso a Goku, como todos ustedes recordarán, que utiliza la Hekidama como técnica, como método para poder llevarse la victoria en aquella batalla, poder salvar el universo. Si te pones a pensar, es muy curioso por qué la Hekidama, y es que, pues, en aquellos momentos Toriyama, pues planeaba darle el final, ¿verdad?, a la serie, bueno, al manga más bien en aquellos momentos, y pues, como aquella técnica final, esperanzadora, donde todos reúnen sus energías, pues, es un buen final en la que todos participaron para derrotar a Majin Buu, incluso, pues, fue Mr. Satán la pieza clave para todo eso. Está bastante bien, y yo no me quejo. El asunto es este, si se ponen a pensar, ¿cómo es que Vegeta sabía que la Hekidama iba a ser necesaria o iba a ser de utilidad para derrotarlo? Y pónganse a pensar bien, muchos dirán, pues, es que Vegeta ya conoce a la Hekidama. Mira, sí, el asunto es muy, muy sencillo y complicado a la vez, puesto que Vegeta solo conocía una Hekidama, y fue la que recibió. Una Hekidama que realmente no... Si te pones en contexto de Vegeta, simplemente puede ser una técnica más que utilizaron en contra tuya, y ya. Además, ni siquiera Goku fue el que terminó lanzándosela, si recordarán. Cuando Goku estaba enfrentando al Vegeta transformado en Osaru, pues, sí, estaba reuniendo la Hekidama, la energía, pero la mayoría de las energías que reunió se perdieron y solo quedó una parte. Muchos dicen que la mitad, otros que un cuarto, un 10%, no lo sabemos con exactitud. Pero, el asunto es que Goku tuvo que darle a Krillin la energía para lanzarse la Vegeta, y salió solo esa pequeña esferita de Hekidama. Y pues, obviamente no la subestimo, porque incluso una pequeña Hekidama es muy, muy poderosa. Todo claro, dependiendo del número de energía y de seres a los que Goku reunió su poder. Ya saben, la Hekidama, pues, entre más mejor. El asunto es el siguiente. El asunto es que Krillin fue quien le lanzó la técnica, no Goku. Y Vegeta simple y sencillamente sería, poniéndonos en contexto, poniéndonos en sus zapatos, o más bien en sus botas, ahí. Simplemente fue como, oh, bueno, estoy peleando con estos tipos y recibí una técnica. Pudo haber sido cualquier clase de técnica. Ahora, la siguiente técnica de la Hekidama que se usó fue en la Mekusei. Se usó contra Freezer y sí, o sea, se vio que era una enorme Hekidama y todo eso. Y está muy bien, por eso asumió que podían derrotar a Kid Buu. Pero ese es un asunto muy importante. Y es que, si recordarán, Vegeta estaba muerto para cuando Goku simple y sencillamente se enfrentó contra Freezer y punchó más cuando le lanzó la Hekidama. Lo cual es bastante curioso, ¿no les parece? Este, ya después de eso, en la saga de Cell, pues, ya el auge y lo nuevo, digamos, la novedad, era el Super Saiyajin. Y es para ponerse a pensar, puesto que Goku nunca mencionó, habló. Y yo creo que la Hekidama, si acaso, solo fue mencionada por Cell cuando éste estaba conversando con Picoro. Ya saben, aquella escena en la que dijo que podía realizar incluso una Hekidama si se lo propusiera. Fuera de eso, poniéndonos en contexto, pues, Goku ya no tuvo... De hecho, Goku no tuvo contacto alguno con Vegeta, más que cuando Vegeta llegó para salvarlo del XIX, que Goku ya estaba casi inconsciente. Después, cuando lo llevó a la habitación del tiempo. Y de allí ya no tuvieron mucha más interacción que cuando Goku le dijo que era más fuerte que él. Y después Goku murió en el torneo de Cell. Y después siete años y ya. ¿Cómo es que Vegeta sabía de la Hekidama? Muchos dirán, bueno, Goku la usaba todo el tiempo, pero en las películas, línea alterna. Y hablando totalmente dentro del manga, el contexto es como que está pasando aquí. Vegeta nunca, solamente conoció a la Hekidama, o sea, cronológicamente, hablando dentro del manga, repito. La Hekidama solo fue vista por Vegeta una vez y fue cuando fue usada contra él. Y cuando la Hekidama era esa esfera pequeña, cuando no era la Hekidama completa. Cuando era solo algo muy pequeño y no viable, me imagino. Porque si lo vio Vegeta, no me imagino cómo fue que pensó que podía llegar a derrotar a un enemigo tan fuerte como Majin Buu. Y les digo, de una vez aclaramos que no, no, no fue ninguna de las películas. Si te pones a pensar y si tomas el canon de las películas y el anime, Podrías decir que quizá tiene algo de sentido, puesto que Vegeta vio la Hekidama cronológicamente para esos momentos solo una vez. Y fue cuando Goku peleó contra el androide 13. Y ni siquiera utilizó la Hekidama de manera convencional. Este la absorbió y todo eso y ya vieron, en una película. O sea, para las personas que estaban acostumbradas a ver el anime y las películas, No se les hizo ningún problema de que, ah, pues Vegeta quiero que use la Hekidama Oju. Ese es el detalle. Y lo vuelvo a repetir, o sea. Si estás hablando de los del anime, pues está muy bien. Aunque ni siquiera las películas son canon entre el anime. O sea, está muy raro. Pero, pero bueno, yo tengo una teoría y tengo una respuesta que satisface a todas las dudas de este tema. Y es que realmente creo que Vegeta se enteró del funcionamiento de la Hekidama. Del que iba a ser una técnica que posiblemente fuese a derrotar a Majin Buu cuando estuvo fusionado con Goku. ¿Cómo es esto? Pues bueno, pues por más perturbador, raro e incómodo que esto llegue a sonar. Cuando dos sujetos, cuando dos peleadores se fusionan. No solo fusionan su cuerpo, sino también sus mentes. Es por eso que Vegito podía utilizar tanto el Kamehameha, como el Galipo, el Big Bang, el Final Flash. O sea, se combinaban los dos sujetos. Y supongo que en el momento que estuvieron siendo uno, Vegeta tuvo acceso a todos los recuerdos y técnicas y todo eso de Goku. Y viceversa, por más raro que esto suene. Así que en el momento que estuvieron separados, quizá la respuesta más lógica es que Vegeta conociera todo el funcionamiento de la Hekidama. Y eso tiene bastante lógica. Y es por lo que yo más le tiro, la verdad, por lo que más me arriesgo y por lo que más me inclino, ¿no? Y es que otra posible explicación, la cual no veo tan viable, es que en algún momento, claro, de la historia original, me refiero al manga, la historia canónica. Hayan enfrentado a algún sujeto y Goku tuviera la necesidad de utilizar la Hekidama. Y pues salió victorioso con esta. Aunque si te pones a pensar en qué momento, pues no nos queda mucha libertad. Si acaso, cuando el periodo de los tres años que enfrentaron, antes de enfrentar a los androides, cuando estaban entrenando, y simple y sencillamente no se mencionó. Igual Toriyama puede simple y sencillamente sacarse un flashback y pues ya, se vuelve canónico, se vuelve oficial inmediatamente. Pero como les digo, no lo veo tan, tan viable. Porque si sumamos las tres opciones, una de que con, que, o sea, las tres opciones principales de que Vegeta supiera que la técnica de la Hekidama fuera suficiente para derrotar a Kid Buu. Con el simple hecho de cuando la recibió en la saga de Zain, pues no me convence mucho. Otra es pues lo que les acabo de decir, que en algún momento dado, Goku enfrentó un enemigo con la Hekidama y Vegeta, lo vio. Porque tampoco veo viable a Goku llegando y hablándole a Vegeta sobre sus técnicas. Aparte que si te pones en contexto, no hubo muchos momentos que digamos. Pudo haberselo dicho, yo que sé, en los tres años, pudo haberselo dicho cuando lo llevó a la habitación del tiempo. Pero no lo veo tampoco tan viable. Así que, por lógica, creo que la única explicación posible, chicos, es que Vegeta supiera lo de la Hekidama cuando estuvo fusionado con Goku. En fin, espero que este video les haya gustado. Mi explicación más informal, ya saben, sin guión, sin nada de esto. Solo hablando con amigos. Así que, espero que les haya gustado. Espero hablar de este tema, ya que investigue un poco más, hacerlo con mejor edición. Ya saben, mis videos habituales. Déjenme en los comentarios que les pareció, ideas para futuros videos, yo que sé. Este, he sido Senkai Zeta y nunca olviden, elevar su Ki. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.